En la pista señores, en la pista, lote número 25, es un lote numeroso, son 12, son 12 machos de ceba, son 12 machos de ceba, estos machos pesaron 3620 kilos, pesaron 3620 kilos, promediaron a 302, a 302 promediaron, miren que todos son de color, todos son de color señores, Puerto Boyacá es la procedencia, Puerto Boyacá es la procedencia, 4200 es la base, 4200 es la base por ellos, fueron pesados a las 11 y 45 de la mañana, es el lote número 25, lote 25, macho de ceba, escaso por este tiempo,